Una de las estrategias del enemigo para destruir es dividir. Cuando el enemigo quiere destruir una familia, la divide. Cuando quiere destruir una congregación, la divide. La división es una de las tristes consecuencias del pecado. El pecado ha hecho que los seres humanos seamos desunidos, tengamos rivalidades, tengamos división. Lo cierto es que hoy en día vivimos en una sociedad dividida, fracturada y desunida. Solo basta con ver la realidad. Hoy en día la gente se identifica o de izquierda o de derecha. Las personas se dividen porque yo soy pro esto o soy anti esto. Las personas dicen no, es que yo me identifico más con el feminismo, no, yo con el machismo. Estamos divididos por fútbol, estamos divididos por política. Hay personas tan apasionadas por la política que incluso se pelean con sus hermanos en Cristo porque no comparten las mismas visiones que ellos. Bueno, sin ir tan lejos, la misma iglesia cristiana está dividida. No, que yo soy pentecostal, que yo soy arminiano, que yo soy calvinista. Es un solo pleiteadero. A veces parecemos los corintios con una gran inmadurez espiritual peleando por un montón de temas secundarios. Yo no le digo que no hay que guardar la sana doctrina. La Biblia dice que tenemos que defender la sana doctrina, contender ardientemente por la fe. Si se trata de mantener la pureza de la verdad, es importante. Pero yo le hablo de aquellos que dividen el cuerpo de Cristo por temas secundarios. Que si la alabanza tiene que tener batería o no, que si los dones son para este tiempo o no, que cuándo va a ser el rapto de la iglesia, si antes de la tribulación, si después de la tribulación. Hay cristianos que por todo y por nada se pelean con sus hermanos en Cristo. Y una de las estrategias del enemigo para derrotar al cristiano es dividir. Cuando el pueblo de Israel estaba unido, era fuerte. Pero el enemigo se encargó de sembrar división y logró dividir al pueblo de Israel. Hay una etapa en la historia después del reinado del rey David y del rey Salomón. A un hijo de Salomón se le dividió el reino. Y a partir de entonces podemos ver que la historia de Israel se desarrolla en Reino del Norte, que es Israel, y Reino del Sur, que es Judá. Y ambos terminan el Antiguo Testamento bajo cautiverio. ¿Por qué? Porque divididos eran más débiles. El Reino del Norte, presa de Asiria, y el Reino del Sur, presa de Babilonia. Cuando Israel estaba unido, era invencible. Pero el enemigo lo logró dividir. Si tu familia permanece unida, es invencible con la ayuda de Dios. Si tu matrimonio permanece unido. Si tu ministerio, si tu life group, si tu congregación permanece unida, es imparable con la ayuda de Dios. Si la iglesia de Cristo permanece unida, dice la Biblia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otras palabras, van a haber ataques satánicos contra la iglesia. Pero el Señor la va a preservar con su gran poder. Pero eso sí, debemos procurar, debemos, dice la Biblia, estar solicitos por guardar la unidad en el vínculo de la paz. Todos los apóstoles hablaron de la importancia de la unidad. Pablo decía que teníamos que tratarnos unos a otros con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros y sobre todo con mucho amor. Son los ingredientes que hay que tener para mantener la unidad. La humildad en el trato con los demás, considerar a los demás como superiores a mí mismo. Muchas veces el orgullo es causa de división, la mansedumbre, la paciencia, el soportarnos los defectos los unos a los otros. El saber que las demás personas están en un proceso y que el Señor a ellos les tiene paciencia como nos las ha tenido a nosotros. Y el amor que cubrirá multitud de defectos. Pablo habla que tenemos que tener un solo padre, un solo señor, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe. Y tenemos que estar solicitos en guardar esa unidad del espíritu. Santiago dice que de dónde vienen las guerras y pleitos entre nosotros, del pecado, de las pasiones que combaten en nuestros miembros. Cuando le damos cabida al orgullo, a la avaricia, a la envidia, a la codicia, al espíritu de crítica. Preguntémonos hoy en día, ¿y yo soy un agente de unidad o de división en mi familia, en mi trabajo, en mi congregación? ¿Será que tengo espíritu de crítica? ¿Será que siempre estoy señalando los pecados de los demás, cayendo en la trampa del enemigo, viendo la paja en el ojo de mi hermano, sin haber notado mis grandes defectotes? ¿Estaré teniendo un espíritu de contención y de pleito y de división? ¿O soy un hijo de Dios, un pacificador? ¿Seré yo un pacificador en mi matrimonio? ¿Seré un agente de paz, un digno embajador del príncipe de paz en mi comunidad, en el chat de la colonia? ¿Le echo más leña al fuego o trato de apaciguar las aguas? Mis amados hermanos, el perdón, el amor y la humildad son necesarias para mantener la paz, para mantener la unidad, y como dice el dicho, la unidad hace la fuerza. Así en jueces 20 se ve que todo el pueblo de Israel se unió para tratar duramente con la maldad de Benjamín. Los hombres de Gabá, de Benjamín, habían hecho gran maldad con la concubina de Levita. Y este Levita tomó el cuerpo de su concubina, que había fallecido a manos de los Benjamitas. Lo partió en doce y envió un pedazo a cada tribu. Esto con el fin de alarmar sobre la maldad que se había hecho en Israel. Y lo que logró este Levita fue la unidad. Dice la Biblia que todo Israel se reunió como un solo hombre. Cuando la iglesia de Cristo está unida como un solo hombre, tiene una fuerza y una unidad de propósito. Y el Señor más la respalda, porque así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así Él quiere que nosotros seamos uno. El pecado nos separó de Dios y nos separó entre nosotros mismos. Habían judíos y gentiles y no se llevaban entre ellos. Pero el Señor es nuestra paz, Él es el príncipe de paz, Él nos reconcilia con Dios y nos reconcilia entre nosotros mismos. Hoy ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Así que a través de Cristo podemos tener esa unidad que nos va a sacar en victoria. Y a pesar que al pueblo de Israel le costó vencer a los de Benjamín, eran un pueblo muy aguerrido, eran poquitos pero eran guerreros. Pero la unidad de Israel y el respaldo de Dios les aseguraron la victoria. Al final Benjamín fue derrotado y 600 hombres huyeron al desierto. ¿Qué aprendemos de esto? Tenemos que procurar la unidad en nuestra vida, la unidad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en la iglesia de Cristo en general. Hay que procurar la unidad. Revisémonos si estamos amando a las personas difíciles, si estamos perdonando a los que nos dañan, si estamos siendo humildes, si estamos sirviendo al prójimo, si estamos siendo agentes de unidad y no de división. Por último, muchos se preguntan por qué fueron tan duros los israelitas contra los de Benjamín. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Israel tenía que juzgar el pecado de Benjamín. Estos hombres de Gabá pagaron con su vida por sus pecados. Esto nos recuerda que servimos a un Dios santo que juzga duramente la maldad y el pecado. Pero en Cristo hay esperanza de perdón y de restauración. Así como el juicio cayó sobre Benjamín, así en el Calvario, hace dos mil años, la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Tú ya no tienes por qué pagar por tus pecados o tenerle temor al juicio de Dios. Si tú vienes a Cristo, la ira de Dios jamás estará sobre tu vida porque el Señor ya pagó por tus pecados en la cruz. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que confesarle tus pecados al Señor. Recibir su gracia de corazón. Y en ese momento estarás unido a Dios y unido a tu nueva familia espiritual, la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!